Bueno, les hablaba de una visita emblemática en el puerto de Monterío. Pues bien, estamos hablando del velero Juan Sebastián del Cano, Buque Escuela de la Armada Española. El Buque Escuela lleva el nombre del Marino Español, que dio la vuelta al mundo por primera vez en 1522, completando el viaje que había comenzado bajo el mando del marino portugués Fernando de Magallanes. Lleva 86 años en el mar, con casi 1.700.000 millas náuticas navegadas. Estos buques están orientados a darle al guardia marina, es decir, a aquel oficial que recién egresa de la Escuela Naval, todo el complemento práctico de aquella teoría que recibió a bordo. Además de otras características como un temple del carácter y determinadas maniobras marineras que son buenas, tenerlas presentes y adiestradas. El velero español tiene una dotación total de 23 oficiales, 76 guardia marinas y unos 170 tripulantes. Se podrá visitar desde este jueves hasta el domingo de 15 a 19 horas, el viernes y sábado también de 10 a 13 horas. Algunos familiares de guardia marinas españoles viajaron especialmente a Uruguay para saludar a sus hijos en plena travesía. Estamos felices aquí, de verdad que como si estuviéramos un poco en casa y llevamos solo un día y medio, pero muy contentos, muy contentos. Y además es todo muy emocionante ahora ver que aquí la gente recibe el cano con tanta ilusión. También a nosotros nos gusta mucho porque cuando se acoge a la gente así, pues nos sentimos un poco, pues eso, pues todos como muy hermanos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.